y agradeciendo ante todo a las personas que entraron al canal y se suscribieron por el vídeo que hice sobre la actuación de Giovanni Siccia que la gran verdad es que lo hizo demasiado bien vamos a continuar con algunos titulares de al fondo y sitio ya que los recientes capítulos han traído una y dos controversias que vamos a ver a continuación y que involucra a personajes populares Pepe y Tito y luego la Teresita así que veremos las publicaciones y luego pasaremos a ver qué es lo que dice la gente al respecto en sus publicaciones de facebook para comenzar tenemos la frase que lanzaron Pepe y Tito que se popularizó me parece que en los años 90 y que si bien hoy en día es tachada como machista forma parte de nuestra pintoresca habla local y así vamos a ver en el diario libero al fondo hay sitio polémica frase de Pepe y Tito genera duras críticas en redes sociales al fondo hay sitio volvió con fuerza la televisión peruana y ha generado gran emoción en miles de usuarios quienes querían volver a ver a los González y los Maldini Montalbán la nueva temporada ha tenido una gran acogida y las miradas están puestas en todos los personajes del fondo hay sitio sin embargo una frase utilizada por Pepe y Tito encendió la polémica en las redes sociales puesto que miles de fans no estuvieron de acuerdo con la singular frase que soltaron estos personajes que son interpretados por David Almandos y Laszlo Kovacs que dijeron exactamente los mejores amigos aquí te lo contamos todo en tiempo de guerra cual cualquier hueco es trinchera fue la frase que soltaron los personajes populares del fondo hay sitio en el capítulo número 66 de la nueva temporada miles de usuarios no dudaron en calificar esta frase como machista y hasta de muy mal gusto puesto que hace alusión a un comportamiento inapropiado una de las más grandes frases machistas de todos los tiempos deberían tener cuidado con los mensajes que dan a los niños hay mejores opciones en la tv fueron algunos de los duros comentarios registrados en tiktok y twitter redes sociales en las que este extracto del fondo y sitio ha sido comentado por decenas de usuarios finalmente se estrenó un nuevo capítulo de la serie y en esta nueva edición se pudo visualizar el reencuentro entre cristóbal y su padre quien aún sigue decepcionado por su engaño además junior conocerá a la mujer que amenaza la vida de francesca maldini quien será volverá claudia llanos que te parece a ti y es así como pasaremos a ver los comentarios vertidos en la plataforma facebook específicamente hablando de la fanpage de la república estoy leyendo a padres molestos diciendo que no pueden decir eso de qué clase de ejemplo le dan a los jóvenes en primer lugar es una telenovela es decir es una ficción el cual refleja lo clasista de la sociedad peruana en segundo lugar es su trabajo son actores si a mí me dicen que interprete a hitler tengo que crear un nuevo personaje que sea calmado sensible y que su escudo tenga los colores del arco iris para no ofenderte y por último quieren dar un buen ejemplo a los jóvenes dejen de ser doble moral que con las canciones de varios artistas no dicen nada donde la mujer no es más que un objeto sexual y para colmo lo ponen en fiestas infantiles tienen que decir este tipo de frases pues si sus personajes son así para eso se indignan con esa frase pero perrean bien con las canciones del conejo malo la sociedad peruana ahora es de cristal todo les ofende hasta de lo que las moscas vuelan ay dios mío bailan las canciones de batman y donde catalogan a la mujer de mil cosas y ahora se indignan gente doble moral me da risa que digan que tengan cuidado con el mensaje para los niños los niños no deberían ver este programa y es más si escuchan esa frase ni la van a entender porque no tiene doble sentido aún en sus mentes de todo friega sus personajes son así machistas toda esa actuación no pueden estar molestando por todo al final sólo representa la realidad de algunas personas más fáciles que cambien de canal y se pongan a ver otra cosa gente de cristal y ahora pasaremos a la siguiente controversia que generó el personaje de teresita con la siguiente frase tal como vemos en la nota de libero al fondo y sitios continúa sorprendiendo a sus seguidores con las espectaculares escenas de cada personaje en esta ocasión la serie peruana puso en el ojo de la tormenta a la hija de don gilberto eso se dio una frase de teresita encendió las redes sociales recientemente pues usuarios no estuvieron de acuerdo con las palabras del personaje interpretado por magdiel ugas mi hijo tiene que estar al lado de su madre no importa si esté en un colegio humilde y sencillo con una universidad estatal él tiene que estar con su mamita tenemos que hacerles un anuncio muy no importa que mi hijo esté en una universidad estatal fue el comentario que sorprendió a muchos seguidores de la serie que aseguraron que se trataba de un caso de clasismo hasta cuando van a normalizar el clasismo en series peruanas señaló el usuario de twitter chacotero quien recibió todo tipo de respuestas por su comentario así es la sociedad peruana primero deberían intentar ingresar a una universidad estatal para que vean lo difícil que es no es clasismo es la pura verdad y hay mejores opciones en la tv fueron algunas de las frases que dejaron los usuarios en esta plataforma y así veremos los comentarios vistos en la fanpage de la república es un personaje que siempre ha sido así pero lo que dijo no me parece clasista es más se hubiera dicho que estaba en el colegio o una universidad más cara seguro la tilda van de creerse la pituca sí pues por eso me da risa que se dañen por un personaje tanto drama eso es lo que pensamos casi todos los colegios y universidades estatales a excepción de una o dos no dijo nada nuevo por favor ahora se hacen los indignados gente doble moral cuanto resentido social es un personaje y la realidad de muchos de nosotros la gente se indigna por tonterías además ellos que han entrado a una universidad estatal saben muy bien que sus laboratorios infraestructura y sistemas están desfasados entonces ahí es el tema de que uno prefiera una universidad particular ya dejen de arañarse claro que es meritorio entrar a una estatal pero por favor sean más honestos que recién se dan cuenta que es una serie clasista y racista toda la trama de ese programa es clasista no sé por qué se sorprenden la crítica debería ser al guionista no a los actores que sólo cumplen con interpretar el guión y el libreto estar en una universidad nacional es difícil la competencia es de 40.000 por 3.000 ingresantes por lo tanto es un orgullo estudiar en una universidad nacional y por último para ir finalizando un par de noticias sobre los recientes capítulos de la serie al fondo del sitio diego exige a cristóbal que devuelva el dinero que gastó en sus estudios no hay reconciliación los fans del fondo del sitio esperaban que diego montalván y su hijo cristóbal se reconciliarán luego del intenso drama que dejó la inauguración del restaurante francescas ahora padre hijo se han reencontrado pero no por las razones que miles creyeron el chef le pide al joven que le devuelva los más de 100 mil euros que gastó en los estudios del muchacho y finalizando quién es la mujer de negro quedaron en shock gran expectativa creó la aparición de la nueva villana de al fondo y sitio quién será la mujer vestida de negro que llegó a visitar la tumba de la recordada mirada de tiburón las redes colapsaron ante la presencia de la misteriosa mujer y muchos piden que sea melissa paredes ustedes qué opinan quién llegó a cobrar venganza en la nueva temporada de la exitosa serie de américa televisión será claudia llanos que regreso de la muerte o la hija que tuvo con miguel ignacio será posible que los productores hayan revivido a la famosa mirada de tiburón el chico que va a la misma hora de tomarla a su casa y la referencia al paredes de la Que te acceden en una nueva tribu de tiburón, por favor, te acceder a la herramienta extranjera lo que puedes decir que la vida recuerda a la invitada de tiburón se si te hagan un color Lábado a cuartel y el foco de tiburón, te acceder a la parte de la actividad de tiburón,